Hola, ¿qué tal? Miren, hoy con mucha expectación y mucha emoción esperando ver por primera vez una... no sé si se le podría llamar Correa de Toro o Toreo, no sé, pero esta es la Plaza de Toros de Santander. Aquí entran 12.000 personas, ¿ya? Este espectáculo se da durante 10 días en este mes de julio. Bueno, voy a contarle algunas otras cosas porque también quiero contarles... Mira, si hacemos un paneo, un pequeño paneo para que la gente vea, ¿ya? Quiero contarles también de que hoy tenemos plaza llena, ¿ya? Hoy tenemos plaza llena, plaza llena. Todos los días así, todos los días así. Hoy Torea el Juli y Torea... Roca Rey. ¿Cómo? Roca Rey. Roca Rey, que son uno de los mejores toreros de España en estos momentos, que están marcando, es como hablar de Nadal en el tenis, así, ¿ya? ¿Vale? Con cariño. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por firmarme.